La mejor apuesta de Gabriel la hizo en el amor. Julia, hice todo lo posible para alejarse de mí, fue yo quien no se lo permitió. La mentira y la ambición no se dejarán vencer tan fácilmente. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? ¡Gabriel! ¡Mi hijo! Apuesta por un amor. Gran final, viernes 22 de abril. Dije que no quería policías. Estén al pendiente. Le voy a mandar el cadáver de su hijo. Reencuentra tus sentimientos solo en Telenovelas.